La isla del gobernador, o como van a verlo en los mapas, Gobernur's Island. ¿Dónde está? ¿Cómo llegar allá? Muy importante. ¿Cómo evitar que los estafen? Sí, ¿y qué hacer allá? Hola, ¿qué tal? Yo soy Andrés. Rosana. Nosotros somos el Travel Team. Este canal se va a tratar de mostrarles videos en donde explicamos cosas sobre viajes. Básicamente, qué ver, qué hacer, cómo ahorrar dinero haciéndolo y como un contexto histórico para darle sentido al asunto. Sí, eso sí. Si esta es la primera vez que ves uno de nuestros videos, considera suscribirte. Sí. Gobernur's Island queda muy cerca de Manhattan. Desde Downtown se llega en 10 minutos aproximadamente. Primero, deben tomar el tren hasta alguna de las siguientes estaciones. Bowling Green, South Ferry o Whitehall Street. Acá podemos ver una de las salidas de la estación Bowling Green. Al frente se encuentra el museo American Indian. La entrada a este museo es gratis. Tal vez lo visitemos y les contemos toda la información en un próximo video. A seis minutos caminando en dirección sur se encuentra el Staten Island Ferry. Es el que se toma para ver un poco más de cerca la Estatua de la Libertad. Es gratis. Tal vez vayamos otro día y les contemos toda la información en un próximo video. El Gobernur's Island Ferry se encuentra justo al lado del Staten Island Ferry. La oficina de tiquetes se encuentra dentro de esas puertas de madera enaranjadas. Es importante comprar los tiquetes adentro o por medio de la página web oficial. Tomamos esta foto de unas personas que nos intentaron vender tiquetes antes de llegar al ferry. Como nos pareció extraño, buscamos en Google y encontramos este artículo que habla acerca de estafadores que se encuentran cerca de la entrada y que venden tiquetes a un precio más costoso del real. Como siempre, les mostraré la foto de nuestro tiquete con el precio correspondiente. Queremos hacer un video acerca de diversas estafas que hemos visto en Grand Central, Times Square y otros para evitarle malas experiencias a nuestros suscriptores. El tiquete del ferry es lo único que deben comprar. La entrada a la isla no tiene costo. En la página oficial de Gobernur's Island hay mucha más información, pero resumiendo, la isla está abierta solo en verano de mayo primero a octubre primero, de 7 am a 6 o 7 pm. En la parte inferior derecha está la opción para leerla en diferentes idiomas. El ferry departe cada hora y los fines de semana es gratis, de 10 de la mañana a 11 y media de la mañana. Hay varias actividades para hacer en la isla. Hay tours, áreas para picnic, kayak y rodaderos o toboganes, entre otras cosas. También hay diversos eventos. Por ejemplo, el Figment Festival, al cual asistimos e hicimos un video acerca de él. Se los recomendamos. Desde el ferry se puede ver el Brooklyn Bridge, la estatua de la libertad. En esta imagen podemos ver el ferry, el Staten Island Ferry, que va más cerca de la estatua. Y acá una vista de Downtown Manhattan. ¿Dónde estamos? En Nueva York. Ajá. ¿Dónde estamos en Nueva York? Ah, South. Ajá. Ajá. Estamos en Governors Island. Ajá. 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 Hemos colocado toda esta información en un PDF. Si están interesados en recibirla, nos pueden enviar un email y se lo enviaremos sin ningún costo. Exacto. Ahora, antes de entrar en la materia de los precios, queremos invitarlos a que se suscriban, que se suscriban, compartan este video, esperen ansiosamente el siguiente, la próxima semana, y ya. Y gracias por ver este video. Gracias. 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 Gracias.